¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un poco en el tema de tu experiencia, bueno, 25 años de estrategia corporativa, marketing, desarrollo comercial, fusiones y adquisiciones. Esto me parece increíble. Tienes experiencia en medios, entretenimiento y tecnología. En el ya lejano año 2000 también estabas al frente de Token Zone en Nueva York y trabajaste con marcas muy grandes, ¿no? MTV, la FIFA, Warner Brothers. Tienes una experiencia increíble, querido Ricardo. Muchísimas gracias, Osvaldo, de una experiencia que me complementa mucho mi rol actual en PepsiCo, ¿no? En lo cual me permite hacer mi rol con muchísimo entusiasmo y espero con darle mucha contribución a lo que estamos haciendo aquí de nuestro lado en PepsiCo. Gracias por esa introducción. Si algo he visto en todo lo que he estado analizando es esta participación puntual que tú tienes en medios de difusión, en medios de divulgación. Veo que siempre estás activo y me llamó mucho la atención porque me pregunto a mí mismo y quisiera comentártelo ahora y para iniciar esta conversación. ¿Por qué este interés, Ricardo, de siempre estar divulgando lo que está sucediendo, de siempre estar empatizando, conectando con un público? Bueno, creo que en este mundo en el que vivimos tenemos que pensar en ecosistemas siempre y al pensar en ecosistemas tenemos que también pensar cómo divulgamos y comunicamos lo que estamos haciendo como empresa. Entonces, sí, me parece muy importante poder comunicar lo que son nuestras prioridades en PepsiCo porque es una forma también de traer nuevos talentos, ya sea para que se sumen a PepsiCo o para que por medios de asociación podamos hacer proyectos en conjunto. Entonces, creo que esa es la importancia del rol de estar muy presente en los medios de comunicación y poder tener conversaciones como esta contigo, Osvaldo, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que hace que podamos traer talento muy especial y muy particular que es el que se necesita en estos días de transformación digital. El perfil de las personas que traemos a PepsiCo hacia el futuro es un perfil bien particular y bien diferente y necesitamos justamente poder traer gente con la mente abierta en temas que son diferentes a lo que históricamente han hecho compañías de consumo masivo. Esa es la principal razón. Qué maravilla, ¿no? Porque dónde anda esta gente, ¿no? Tienes que pensar, bueno, cómo se comunican, por dónde ellos están buscando este trabajo del futuro y el talento que ustedes están adquiriendo. A este foro, Ricardo. Normalmente en mis entrevistas y aquí en Interesante estoy platicando con fundadores de startups, los founders, y con inversionistas de riesgo, los VCs. Los conoces muy bien, por supuesto, Ricardo. Los conozco muy bien. He tenido roles en ambas áreas, así que sí, los conozco muy bien y un poco la forma de pensar. ¿Y sabes por qué de verdad estoy muy agradecido que estés acá? Porque justo me faltaba un protagonista de estas grandes compañías como PepsiCo, la que tú representas, porque somos un todo y lo acabas de decir bien, somos una comunidad, ¿cierto? Sin duda. Ricardo, estoy revisando algunos reportes de todo lo que las grandes compañías como la que tú representas, PepsiCo, hacen pues para cuidar el medio ambiente, para cuidar el campo, por ejemplo. Y quisiera empezar con la pregunta de qué está sucediendo con esto que le llaman la agricultura positiva. ¿Qué está haciendo PepsiCo? Sin duda. Mira, todo el tema de ESG es fundamental y está en el core de nuestra estrategia como empresa. Y eso conecta varios puntos, conecta lo que es el crecimiento nuestro como empresa, con cómo queremos hacerlo de una forma sustentable para el planeta y cómo esas dos cosas conectan. Y a la vez, cómo conecta el rol que juega tecnología en poder habilitar esos temas. Estamos muy orgullosos con lo que hemos logrado hasta ahora. Hay muchísimo trabajo por delante que seguimos haciendo. Pero temas, por ejemplo, consumo de electricidad. El hecho de que el año pasado usamos energía 100% renovable. Eso es, imagínate, el trabajo que hacen 7 millones de árboles, más o menos. Es algo que podemos hacer hoy en día utilizando energía renovable. Hacia adelante hay una cantidad de temas en ese espacio que queremos resolver. Temas de reducción de consumo, reducción de emisiones de CO2, reducción y reutilización de plásticos. Entonces, hay una cantidad de temas que queremos hacer y que tenemos dentro de nuestra agenda de ESG que son críticos y fundamentales. Para poder lograrlo, justamente, tú mencionabas algunos de estos entrepreneurs. Necesitamos entrepreneurs, emprendedores, que traigan algunas de estas nuevas ideas. Porque si bien en Pepsico hemos avanzado muchísimo, queremos tener los oídos muy abiertos a estos conceptos y estas cosas nuevas que vienen en el lado de agricultura, en el lado de riego, en el lado de utilización de drones para mejorar las cosechas, mediciones de agua y luego en toda la cadena hacia adelante. Entonces, el tema de ESG está completamente asociado con la estrategia que tenemos como empresa. No pueden separarse hoy en día una de la otra. Y creo que por eso hemos logrado el progreso que hemos logrado como empresa y que estamos aspirando a lograr hacia el futuro también con todos los proyectos que estamos manejando, tanto a nivel de agricultura positiva como a nivel de desarrollo de las sociedades en las que operamos. Y quisiera hacerte una pregunta. Yo, bueno, he estado cercano a grandes compañías, ¿no? Donde existe todo este tema del gobierno corporativo, el presidente, el CEO, la C-suite. Llevar estos temas de pronto, de cuidado del medio ambiente, no es nada sencillo. Al principio se puede percibir más como un gasto, ¿no? No como esta inversión, no como este cuidado. Mi pregunta, Ricardo, es cómo permeas estos temas en la organización, sobre todo en las líneas más altas, ¿no? Donde se toman las decisiones más grandes. Sí. Bueno, el primer punto, Valgo, es que creo que ha habido un cambio bien importante en empresas. En darse cuenta que el tema de sustentabilidad, de hecho, no es un costo, no es un costo mayor de operar. Hay un caso de negocios atrás del tema sustentabilidad. Hay maneras de probar de que, teniendo un mejor mundo, ayudas a tu P&L como empresa. Entonces, eso es un cambio, yo creo, de mentalidad muy importante que ha sucedido en PepsiCo y en muchas compañías, muchas empresas, en muchas industrias. Hoy en día, cuando pensamos, por ejemplo, en utilización de energía solar o volátil, hay casos de negocios donde uno puede realmente probar. Acá, no solamente estamos haciéndole un bien al planeta, estamos haciéndole un bien, inclusive, a nuestro negocio y a nuestro P&L. Reducimos dependencias de consumo. Fíjate ahorita lo que está pasando con el tema de combustible, por ejemplo, ¿no? Que tiene un impacto en costo. Al tener energía renovable, logramos, de alguna forma, reducir ciertos riesgos hacia futuro. Entonces, hay definitivamente un beneficio para todos como ciudadanos del mundo, pero también hay un beneficio corporativo en hacer estas cosas. Yo creo que ese cambio de mentalidad es muy importante. Permea muy bien con nuestros empleados, pero también permea muy bien con las juntas directivas, porque pueden, de manera tangible, entender cuáles son los beneficios al negocio como tal. Bueno, qué maravilla que puedas hacer este cambio entre lo que puede resultar un gasto, pero realmente es una inversión. Y decirte, ¿no? No nomás es ser la mejor empresa del mundo, es ser la mejor empresa para el mundo. ¿Estás de acuerdo, Dios? Correcto. Me encanta esa definición. Uno solamente veía lo que están haciendo para el campo, ¿no? También le ponía atención a la parte de la cadena de suministros, la cadena de valor. De cómo al final, en todo, tratas de reducir tus emisiones. Porque una compañía tan grande, con una operación tan grande, pues evidentemente emite muchísimo. Pero, ¿cómo contrarrestas, detienes y mejoras año con año estos indicadores importantes, como me lo has dicho, para PepsiCo? Pero, sobre todo, importantísimos para el mundo, ¿no? Para el desarrollo y el futuro del mundo. Mira, es una excelente pregunta. Una de las áreas en la que más tiempo invertimos es en la parte de waste, desperdicios, ¿no? Porque waste tiene una cantidad de implicaciones para el negocio, tiene una cantidad de implicaciones para el medio ambiente. Y tiene una cantidad de implicaciones para cómo podemos vender productos a un menor costo también. A medida que uno va reduciendo el waste, el desperdicio, todas esas cosas van mejorando. Entonces, cuando pensamos en la cadena de valor, a tu pregunta, obviamente empezamos con la agricultura. Somos una compañía de alimentos. O sea, tenemos, operamos en Latinoamérica, son 34 mercados, son 77 mil puestos de trabajo, 40 plantas. Entonces, si bien empieza la agricultura, hay que pensar cómo fluye eso desde la parte de agricultura hasta el consumidor final. Hasta cuando tú, Osvaldo, abres una bolsa de leyes o de sabritas, si estás en México ahora. O sea, en cómo nos aseguramos de que a través de toda esa cadena de valor eliminamos desperdicios. Eliminamos desperdicios quiere decir que las fábricas reutilicen agua de manera sustentable, reducir empaque de ser posible y cómo lo hacemos tanto en el proceso de producción como en el producto final. Y que de alguna manera podamos reducir, por ejemplo, consumos de, o reciclar o consumos de cartón y otros componentes también. Entonces, nosotros pensamos en esto, lo que llamamos una visión 360 grados y de principio a fin, end to end, a la hora de manejo de desperdicios. Esto es un área donde hemos hecho progreso enorme y como te mencionaba antes, no solamente ayuda al medio ambiente, nos ayuda a nosotros como empresa a poder ofrecer productos al mejor precio posible para nuestros consumidores. Ningún consumidor quiere estar pagando por desperdicio, quiere estar pagando justamente por el mayor valor que le podamos entregar. Entonces, esta es otra área donde la realidad es que el tema de ESG y lo que es el valor al consumidor están atados de mano mucho más de lo que, de lo que la gente se imagina. Y te platicaba, querido Ricardo, acerca de las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones están muy involucradas con este tema del medio ambiente, la naturaleza, de cuidar nuestros recursos, están hermanados con la tierra. Y tiene mucho sentido. Aparte, son muy activos en redes sociales, ¿no? Entonces, las cosas de un momento a otro pueden estallar en las redes sociales de manera positiva, de manera negativa, de cualquier manera. Mira, ahora, yo veía en tu reporte todas estas metas al 2030, 2030, 2030. No, me parece bien, son metas ambiciosas, son metas grandes. Y así las tenemos que ver, ¿no? A mediano o largo plazo. Pero siendo el 2022, en donde vamos, ¿no? Recta final del 2022 para el 2030. La pregunta así directa es, ¿lo vas a lograr, Ricardo? ¿Cómo vas? Sí, lo vamos a lograr. Sí, lo vamos a lograr. Es un objetivo, como dices tú, bien ambicioso. Requiere de cooperación. No tenemos todas las soluciones dentro de PepsiCo. Y por eso la importancia de traer emprendedores y pensar en temas de ecosistema, más allá de solamente como empresa. Porque necesitamos emprendedores que nos ayuden en el área de reciclaje. Emprendedores que nos ayuden en el área de transportación para mejorar, digamos, nuestra cadena de distribución. Necesitamos entrepreneurs que nos traigan soluciones de consumo de agua optimizada. Ahora, viendo un poco dónde estamos, yo estoy muy positivo de que son objetivos agresivos, pero tenemos planes en lugar para poder llegar ahí. Y de nuevo, la importancia de traer este conocimiento externo para que esto pase. Y creo que tú sabes, Osvaldo, todo lo que está pasando tanto en Foodtech como en las cadenas de distribución. Y vemos con muchísimo entusiasmo una nueva generación de emprendedores latinoamericanos que están entrando y están proveyendo soluciones. Si tú ves los números de inversión de capital de riesgo en Latinoamérica en el año 2020, 2021, son sorprendentes. Son crecimientos de dos, tres, cinco veces lo que históricamente han sido. Porque hay en Silicon Valley y en otros lados un convencimiento de que primero la región es crítica, es importante, de que existe el talento y existe la capacidad y existen los problemas por resolver y las soluciones para hacerlo. Entonces, cuando uno trae todas estas cosas de manera combinada y uno trae, digamos, la fuerza de una compañía como PepsiCo, pensamos que podemos lograr cosas sumamente grandes como ecosistema. Por la posición que tienes, Ricardo, en la compañía PepsiCo, me doy cuenta que estás muy cercano a Founders, ¿no? Y me puedo imaginar que estás escuchando Pitch y que te reunes con ellos y que entiendes sus modelos de negocio y que entiendes sus tecnologías y cómo van a crecer de manera exponencial y los mercados y todo esto. Pero platícame un poco cómo es ese acercamiento con las startups. Déjame contarte un poco cómo hemos hecho el acercamiento a estos startups. Nosotros el año pasado, en el 2021, de la mano con Endeavor, que es, digamos, una asociación que trabaja muchísimo en fomentar el emprendimiento, sobre todo en países desarrollados. Hicimos un estudio bien detallado en Latinoamérica de lo que es Foodtech, pero expandido un poco, el tema de empresas que van desde el área social, áreas de transporte. Lo que tratamos de hacer con ese estudio es poder identificar justamente cuáles son esas diferentes empresas que están haciendo un cambio desde las que son muy grandes a tu punto que ya hoy en día son unicornios establecidos, hasta nuevos entrantes que están empezando a participar. Y con eso lo que nosotros podemos hacer es un mapeo completo en las diferentes áreas. Es como nosotros hacemos el acercamiento a este espacio y decir, oye, ¿con cuáles de estas empresas vale la pena ver del punto de vista, netamente inclusive como una adquisición? Porque pueden ser positivas para PepsiCo. Por darte algunos ejemplos, en Estados Unidos, mucho de esto lo hemos hecho recientemente. Hicimos una asociación estratégica con Beyond Meat para desarrollar productos basados en proteína vegetal. Es un área donde estamos ahorita justamente lanzando nuevos productos. Hicimos un par de adquisiciones como Bear, donde son productos de frutas deshidratadas. Hicimos una adquisición de Better For You, que es una empresa que utiliza maíz para tener productos como Popcorners y cosas como esta. Entonces, por un lado está el tema de entender cuáles son posibles emprendedores que están desarrollando ideas y productos que podemos o comprar o hacer asociaciones estratégicas con ellos. Pero más allá de eso, también tenemos dos unidades de negocio. Una que se llama Pepsi Collapse y otra que es un Pepsi Ventures Group, que lo que estamos viendo es no solamente productos finales a consumidor, sino empresas que estén tocando diferentes puntos en la cadena, ya sean aspectos sociales, como tú mencionas, ya sean aspectos de logística, aspectos de agricultura. Entonces, lo que hacemos es, entre las asociaciones con gente como Endeavor y estos grupos que hemos creado internos, definir cuál es la mejor relación que queremos crear en este ecosistema. ¿Cuándo es una relación de adquisición? ¿Cuándo es una relación de suplidor, cliente-suplidor? ¿Cuándo es una relación de desarrollo conjunto de productos? Entonces, de esa manera lo mapeamos y con eso tomamos ciertas decisiones de en qué lugares vamos a hacer inversiones, asociaciones, etc. Entonces, esos son un poco los pasos que seguimos a la hora de trabajar con entrepreneurs en este espacio. Y bueno, ya hablamos un poco de esto de la cadena de suministros, de lo que hacen, pues, por el campo. Pero hay otro tema. Este es un tema sensible, importante. Este tema que nos habla de buscar productos evidentemente que no impacten, no tengan una repercusión negativa en las personas, ¿no? ¿Qué hace Pepsi con todo esto? ¿Cómo están trabajando para llevar la misma calidad, el mismo sabor, pero siempre cuidando la salud de los clientes? Sí, básicamente nosotros tenemos un portafolio que cada vez estamos enfocándolo más en poder ayudar a los consumidores a tomar esas mejores decisiones. Ahora, hay un tema que, un componente en alimentos que es sabor, ¿sí? La gente busca el sabor y el tema de, la gente no quiere tener un compromiso de sabor asociado con el tema de elecciones positivas. Entonces, hay tres componentes acá. Uno es, ¿cómo desarrollamos productos que tengan ese estándar de reducción de grasas saturadas o reducción de azúcar en el caso de bebidas, pero que a la misma vez no pierdan, digamos, el componente, lo que la gente busca a la hora de abrir una bolsa de Doritos o lo que la gente busca a la hora de tomar avena Quaker, ¿no? O sea, ¿cómo nos aseguramos de que el taste, sabor, siga estando ahí? Y, de alguna manera, hay un tema de desarrollo de productos muy enfocado en decir, quiero llegar a esos objetivos de reducción de grasas saturadas, quiero llegar a la reducción de azúcar, pero sin comprometer sabor. Porque al comprometer sabor, entonces, el consumidor tampoco quiere esto. Por un lado está el tema de desarrollo de productos. En el medio está el lado de cómo manejamos con nuestro equipo, desarrollo de productos y compañías externas, esas soluciones que nos permitan bajar. Y hemos tenido logros impresionantes a nivel de reducción de uso de grasas saturadas, de azúcar, una parte importantísima de nuestro portafolio, por ejemplo, de bebidas hoy en día, está en productos con menos de 100 calorías. Era algo que hace 10 años en la industria nadie hablaba y PepsiCo tomó el liderazgo de hacer esos cambios. Entonces, ¿cómo ayudamos a darle un portafolio completo al consumidor y que ella o él puedan elegir cuál es el balance correcto de las cosas que estoy comprando y que estoy consumiendo? Entonces, si podemos extender ese portafolio de productos a ofrecimientos de bajo en grasas saturadas, de bajo en azúcar, es algo que hemos estado trabajando ya por muchos años y con mucho éxito. Tenemos en día un portafolio mucho más diversificado con una cantidad de opciones enormes para ofrecerle al consumidor que llegan a ese objetivo. Ahora que toma, digo, interesantísimo este tema del sabor y que es toda la razón, digo, los que hemos probado de pronto alternativas de algún alimento y el sabor no da, pues no da y no lo vuelves a buscar. Esa es la realidad, ¿no? Hay un tema, Ricardo, que también lo leí un poco y lo quiero entender desde tu perspectiva, esta parte de inclusión también femenina. Cuéntame un poco, ¿qué sucede con todo este tema de las mujeres? ¿Qué está haciendo la compañía? ¿Cómo se conforman los equipos ahí dentro de con ustedes? Pláticame esto de la participación de las mujeres en toma de decisiones. Sí, sin duda, Osvaldo. Si tú ves algunos de los estudios globales de desarrollo económico, está muy probado que participación femenina en la economía es un impulsor de varios puntos de GDP, de Producto Interno Bruto, probado a nivel global. Entonces, la inclusión femenina es de extrema importancia para nosotros y a todos los niveles de la organización. Tenemos objetivos que en los niveles altos de la organización, la gerencia, sea 50-50 entre hombres y mujeres. En particular, Latinoamérica es un ejemplo excepcional. Tenemos una CEO femenina, tenemos una CFO femenina. Si tú ves nuestro equipo, lo que llamamos el ex, como el equipo directorio de Latinoamérica, la composición está ya ahí. O sea, hoy en día no se trata únicamente de tener, digamos, más participación femenina en niveles más gerenciales, sino en todos los niveles, en niveles ejecutivos. Y creo que lo que hemos probado es que los resultados han sido fenomenales, fenomenales para el desarrollo de las sociedades, de las familias y de las empleadas que tenemos en la empresa, ¿no? Donde ven con muchísima, o sea, es una ventaja competitiva que tiene, yo me atrevo a decir, PepsiCo versus otras empresas, donde la calidad del talento que traemos es superior, donde tenemos diversidad en muchos aspectos en la empresa e inclusive diversidad de pensamiento, que es uno que muchas veces no se habla. Entonces, ese componente creo que es sumamente importante y que para nosotros está como uno de nuestros objetivos a la hora de hacer planeación de talento. Siempre lo estamos viendo, tenemos cuáles son los objetivos y siempre comparamos versus cómo estamos a todos los niveles de la organización, de nuevo, y hacemos los esfuerzos para que esa equidad de género esté ahí presente y como te digo, siento que lo que hemos aprendido es que ha sido fantástico el poder llegar a los objetivos a los cuales estamos llegando con esa participación femenina. Me quedan un par de cuestionamientos, querido Ricardo, ya vamos a la recta final de la conversación. Decirte una cosa, el año pasado el mundo de alguna manera se abrió a muchos temas en línea, empezamos a hacer reuniones, transaccionar, estudiar y un montón de cosas más por estos dispositivos. Tú estás en un lugar donde ahora mismo es, decimos en México, un hervidero en el tema de tecnología, Miami, el mismo major, todos los eventos que se están gestando y a veces uno como emprendedor, yo soy founder, esta es mi compañía, piensa, me tengo que ir a Silicon Valley, me tengo que ir a Austin, me tengo que ir a Miami. ¿Todavía es así la cosa, Ricardo? ¿O qué opinas con respecto a esta participación en estos mercados tan desarrollados de tecnología, de capital de riesgo para el emprendedor latino, el que voltee para arriba y dice, ¿es allá la cosa? ¿O ya no necesariamente? Yo, es ya una opinión más personal, yo definitivamente creo que no es así la cosa, de hecho, si me preguntas esto, es una medida para un emprendedor latinoamericano, ¿dónde es mejor comenzar una empresa y con acceso a talento, a capital de riesgo? Te diría que México, Brasil, Colombia están mejor posicionados que muchos otros mercados, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Miami, cuando tú mencionabas algunos de los unicornios, esos unicornios, quizás sin nombrarlos por nombre, pero uno empezó en México, otro empezó en Brasil, otro empezó en Colombia, o sea, son mercados y son unicornios, empresas que como tú mencionabas valen más de un billón de dólares, que otra en Chile, o sea, se fundaron empresas de más de un billón de dólares en nuestra región, en un periodo de cuatro o cinco años, eso es una cosa admirable y solo comparado quizás con India de alguna manera, entonces, creo que es una oportunidad y un momento de oro para los emprendedores latinoamericanos donde no existe la necesidad de agarrar las cosas e irse porque se ha creado este sistema en la región donde todos los componentes están presentes, tienes acceso al talento, tienes acceso al capital y tienes los mercados que de alguna manera son mercados muchos emergentes pero que ha llegado a un nivel de un poco más de estabilidad en el valor que se puede crear en ellos, entonces yo te diría Osvaldo que es un momento ideal para Latinoamérica con un terreno muy fértil para comenzar empresas y como te digo hay empresas y hay ciertas áreas que en cada uno de los verticales FinTech ActTech FoodTech todas estas áreas Transportation Tech son áreas donde hoy en día hay una oportunidad enorme para entrepreneurs de comenzar entonces mi respuesta a esa pregunta sería Latinoamérica es hoy en día el terreno fértil para empezar esas empresas quizás hasta más que agarrar y mudarse un circo malo y para hacer estas cosas te agradezco el comentario para mí fue muy sencillo llegar a ti Ricardo te escribí te vi por ahí en LinkedIn me respondió fue súper sencillo pero hay mucho emprendedor que ve estas entrevistas que ve este contenido y también van a querer llegar a ti o a tu equipo o al fondo de capital hay manera hay manera como o sea o donde hay un punto de encuentro son correos electrónicos son llamadas que crees algún punto de encuentro para emprendedores con respecto a Petsico si mira tenemos un equipo y o sea en realidad yo tengo la suerte tú me has trabajado para mí este el rol que yo tengo hoy en día es una yo creo como una bendición es algo que que trae junto muchas de las cosas que yo he hecho en mi carrera pero es parte de un equipo y tengo la suerte de manejar un equipo sumamente fuerte con una parte muy grande basada en México otra parte basada en Brasil y otra parte basada en muchos países estamos muy abiertos a escuchar entrepreneurs escuchamos acá a rato recibimos por correo electrónico gente nos contacta por medio de LinkedIn tanto a mí o a gente de mi equipo y por ahí iniciamos conversaciones y como te comento también utilizando el ecosistema de organizaciones como Endeavor donde también muchas veces nos llegan referencias porque muchos entrepreneurs llegan por vía de Endeavors o organizaciones similares buscando justamente este tipo de contacto entonces esa es otra otra vía de hacerlo ¿cuáles son las que estamos buscando? mira nos encantaría empresas que nos ayuden a optimizar nuestra capacidad de adaptación al mercado o sea lo que estamos viendo es con la creación de tecnologías digitales los consumidores nuestros clientes la cadena de valor está yéndose a herramientas digitales diferentes que nos van a permitir interactuar mejor con consumidores entonces entrepreneurs que estén trabajando en esos espacios nos encantaría escuchar de ellos el asuntario es el área de capacidad analítica de insights de cómo utilizamos data para convertirlo en insights y cómo eso podemos convertirlo luego en modelos predictivos utilización de inteligencia artificial machine learning son temas de nuevo si hay entrepreneurs en esa área que tengan ideas nos encantaría escuchar de ellos y por último modelos de negocios digitales son tres áreas muy grandes donde estamos viendo y interactuamos mucho con entrepreneurs en la región para escuchar de ellos y muy abiertos a hacerlo te agradezco mucho esta luz te agradezco mucho la conversación voy a lo último Ricardo pues te digo aquí vienen muchos y unos se estresan y otros son ansiosos y otros traen unos modelos de negocio y equipos grandes y están creciendo pero quiero aprender de tu experiencia Ricardo de qué manera también sueltas todo de qué manera te relajas de qué manera te reinventas eso es importante hoy por hoy o sea de qué manera pones todo todo tranquilo y sigues para adelante porque debes de tener mil cosas en la cabeza mil decisiones que tomar pero cuéntame un poquito esa cómo te reinventas mira yo creo que en una persona u organización que deja de aprender no puede no puede reinventarse entonces es parte de hacerlo en tu agenda del día a día asegurarte de que cuánto del día le estás dedicando a aprender cosas nuevas yo en lo particular le dedico alrededor de una hora al día a leer de cosas nuevas que estén pasando en muchísimas áreas en muchísimos espacios invito a la gente de mi equipo a hacer lo mismo o sea por más que sea parte del día tiene que estar enfocado en lo que yo llamo en inglés el non-core de lo que es el trabajo y qué cosas están pasando entonces hay lugares revistas hay medios como el tuyo donde uno aprende cosas de lo que está pasando podcast este youtube si quieres puedes hasta ver videos para aprender porque es la única manera de de mantener la mente digamos activa fuera de lo que es el core de lo que uno hace en el día a día entonces y hay que tratar de hacerlo a través de muchas disciplinas diferentes para leer cosas que están asociadas con el día a día pero cosas que que quizás no yo yo creo que ese es para el entrepreneur es un poco más difícil porque son equipos más chicos pero no dejar de hacerlo es importante a todos los niveles de mi experiencia en el pasado como entrepreneur hoy en día trabajando en una empresa como PepsiCo quiero y Ricardo estamos a la recta final de esta entrevista de verdad te agradezco muchísimo este rato esta conversación por demás interesante igual te gustaría hacer un cierre Osvaldo mira primero agradecerte por el tiempo y el espacio es un medio como el nombre lo dice extremadamente interesante donde la gente puede aprender de cosas nuevas el último mensaje que te haría realmente en este momento es un mensaje de optimismo yo creo que uno ve lo que pasa en el día a día y eso de qué va a pasar con la economía eso es cierto puede haber incertidumbres pero también es cierto ver lo que está sucediendo en la región y los números y los números de crecimiento económico no son menores los números de crecimiento de nuevas empresas y para emprendedores no son menores son importantes entonces el mensaje que te daría es un mensaje de optimismo y por qué nosotros como PepsiCo estamos súper optimistas en esta región estamos invirtiendo y por qué siento que como ecosistema emprendedores otras empresas deberían hacer lo mismo hay un potencial enorme hacia adelante y es y es la oportunidad ahora como quizás nunca se había vivido en Latinoamérica entonces ese sería mi mensaje de cierre nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y un placer conocerte y poder hablar contigo y que se repita en otras ocasiones pero por supuesto y en persona que nos topemos en Palo Alto o en Miami no es tan increíble querido Ricardo y por favor sigue participando en este tipo de ejercicios porque ocupamos escuchar lo que está sucediendo y la luz y la claridad que tienen estos ejecutivos de estas compañías excelente un gran abrazo un placer muchísimas gracias queridos amigos de Interesante muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima